Las jueguitas para chicos son re porno, las hamacas también porque hace así Y ahí los vuelos es como que ve Y esto mirá, mirá que porno que es Mirá la puta una verdad Mirá Cami como disfruta Mayra te gusta Mirá, mira su caballo, boluda Mirá la machi, mirá la machi Ay, me está moliendo Qué caro, puta